Unidad 1. Introducción a los derechos humanos y medio ambiente. En la era contemporánea, la conjunción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente ha emergido como un área de estudio y práctica legal de vital importancia. Esta unidad busca proporcionar una comprensión profunda y detallada de este campo interdisciplinario. 1. Entendiendo los derechos humanos y medio ambiente, conceptos y principios. Esta sección introduce los fundamentos conceptuales de los derechos humanos y la protección medioambiental. Se abordarán los principios subyacentes que guían las normativas y prácticas en este ámbito. 2. Evolución histórica de los derechos humanos y medioambientales. Se busca ofrecer una perspectiva histórica de cómo los derechos humanos y medioambientales han cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo. 3. Interrelación entre los derechos humanos y medio ambiente. Esta sección explora cómo los derechos humanos y el medio ambiente están intrínsecamente conectados y cómo la protección de uno afecta a la del otro. Busca, además, resaltar la importancia de una visión integrada y comprensión de la compleja interacción entre estos dos campos. Los derechos humanos medioambientales en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Aquí se explorarán los derechos humanos medioambientales dentro del marco del sistema internacional, examinando tratados, acuerdos y organismos internacionales pertinentes. Se busca proporcionar una visión global de cómo los derechos humanos medioambientales son reconocidos y protegidos a nivel internacional. 5. Desafíos actuales en los derechos humanos y medio ambiente. Esta última sección delinea los desafíos contemporáneos que enfrentan los derechos humanos y medioambientales, como el cambio climático, la degradación del suelo y los conflictos sobre recursos naturales. La unidad uno brinda una introducción exhaustiva a los derechos humanos y medioambiente, explorando su intersección y cómo se reflejan en el ámbito legal y social. A través de una serie de temas interrelacionados, los estudiantes y profesionales tendrán una base sólida para entender y participar activamente en este campo crucial y en constante evolución. La comprensión de estos temas es esencial para aquellos interesados en promover la justicia social y la sostenibilidad ambiental en el mundo contemporáneo. Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. Aprende cada día.